Y ahora sí, Dalina, tanto que hemos esperado durante la mañana y los nubecinos también, todos queríamos ver a nuestra sorpresa, ¿no es cierto? Sí, tenemos una sorpresa increíble, ya no tienen que esperar más porque ahora, en este momento, está aquí, en nuestra fiesta de nube luz, ¡Lucía Méndez! Justo en medio de la pista plantada, el protagonista del Zara, camiseta de tirantes sonrisas, y un bonito al mismo en laza, me has sacado a bailar y siento que no, pero el diablo que iba a disfrazar, deballó con el martillo del ritmo travieso, en mi esqueleto volvió. No sé si fue el bongocero, con el veneno de los bongos, o las burbujas del refresco, pero caí en sus brazos, palabra de dos. Bésame, con delirio y pasión aire, bésame, descerrájame el alma, ven, bésame, con tu boca en mi boca, que tengo sed, de tus labios salados, purito pecado, ay, bésame, descerrájame el pecho, ven, bésame, jódame el habla de una vez, bésame, con tu boca en mi boca, moreno, ven, que me sabe una gloria bendita a tus labios. Su cintura en el bolero agarrado, tiene más peligro que un asam, de mi ure con su pecho en mi pecho, preluja, estruja emocionado. Bésame, con esa lengua embustela, peor que la culebra de atar, me invito a ver el paraíso, caí en su piso y caigo, no me se nega. Bésame, con delirio y pasión aire, bésame, descerrájame el alma, ven, bésame, con tu boca en mi boca, que tengo sed, de tus labios salados, purito pecado, ay, bésame, descerrájame el pecho, ven, bésame, róbame el habla de una vez, bésame, con tu boca en mi boca, moreno, ven, que me sabe una gloria bendita a tus labios. Bésame, con delirio y pasión aire, bésame, descerrájame el alma, ven, bésame, con tu boca en mi boca, que tengo sed, de tus labios salados, purito pecado, bésame, descerrájame el pecho, ven, bésame, róbame el habla de una vez, bésame, con tu boca en mi boca, moreno, ven, que me sabe una gloria bendita a tus labios. ¡Bésame, con delirio y pasión aire, bésame, descerrájame el pecho, ven, bésame 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 el pecho, ven, bésame